Entonces, con esto llegamos a los top 7 minutos favoritos del año de El Inge, perro. Yo sé que tú probablemente en los comentarios vas a empezar a poner pendejadas como de... ¿Y dónde quedó el minuto de no sé quién? Es mucho mejor el minuto de mi jefa contra tu tía en Navidad. Me vale madre, güey. Por eso dice favoritos de El Inge. No dice los mejores. No dice el favorito de Luisito Panochafloja, 37-42. No. Son los del Inge. Azuki contra Raptor, número 7. 3, 2, 1. No tiene frases. Le voy a enseñar cómo mierda se hace. Se cae en la base. Si yo voy a Colombia los llamo parces. Y sabe que me voy, por eso me cede el pase. ¿Qué pasó, putito? Sabemos que no me toca. Que mi voz chillona, se nota. Pero yo soy Azuki y mi voz aquí no es de Sarasocas. Tú vuelve a hablarme de eso y me verás ponerme look, hijo de pepe. Sí, sí, sí. Ahorita va a enseñar cómo mierda se rapea. Lo de rapper, hijo de perra. Para que sientas lo que es que alguien te la mete entera. Despacito, despacito, despacito. Así se debe ser en el micro. No me negan que el rap del encuentro se ve bonito. Hijo de perra, en mi léxico te acabas de ganar mi mérito. Hoy me corono con el éxito y tienes otra razón para uniar ciudad de México. ¡Punto! De verdad que yo te anulo. Te sentías el verga con los estímulos para Guadalajara con su patada en el culo. ¡Esta morra ya se va! ¡No, no, 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 wey! Este era, wey, este era, wey. Este fue el minuto que sí me hizo pensar por un momento. Ya valió madre. Ya valió madre el Eder al Chile. Ahí sí dije, ya valió madre el Eder. Pero bueno, este es el número 7, wey. Gran, gran minuto de Azuki. Honestamente, en ese momento sí dije, ya fue. Este fue de G5 contra Jenko. Y me gustaron mucho la manera de fluir, de rapear. Y las rimas que clavó me parecieron de huevos de G5 contra Jenko. Así que vamos a escucharlo, mi gente. Petiño está buscando un buen maestro. No me equivocás porque vos no sos artista. ¿Y cómo te da la cara de que todos tiran freestyle? Si vos te la pensabas, vos no sos artista. Sos resultadista, pero te falta tener chispa. Yo rapeo porque yo no pienso. Yo te puedo usar como un golpe o un silencio. ¿Entendiste eso? Ese es el progreso. Brother, cuando quieras te enseño, están mis huevos. Están mis huevos, por eso soy tan bueno. Porque no me pienso y tampoco tengo relleno. Si vos querés ser rapero, aprendé primero a ponerte desodorante y sacarte los huevos. No mames, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Gran minuto. Gran minuto. Me gustó, me gustó, me gustó. Ese es el número seis. That's number six for me. ¿Ok, bro? El minuto número five. Asesino contra Skone en cinco vidas en el beat de Afro Trap, me parece. Vamos allá y dice, córrela, DJ. Mira que actitud, que soy de España y parezco mal latino. El barrapero llegó para dar placer. Cuando yo llego se pone el amanecer. Vamos a emborracharnos al amanecer. Digan una leyenda que no va a volver a nacer. Mira que ya vino soltando mi estilo capitalino. ¿Qué pasa? ¿Bailar con la novia de asesino? ¿Cómo vas a pedir enseñarle un latino? ¿Cómo se mueve? Tengo sabrosura. Tú nunca vas a poder con esa cordura. Tú haces mover la cadera. Yo tengo un flu que mueves el culo que no quieras. Tierra de aquí para allá. Mira cómo ya te va a levantar. Hermano, descuida. ¿Vieron? Se puso a bailar. Así que yo se lo pido. ¡Bien! Gran minuto. Gran minuto. Y más que nada, ¿sabes por qué, güey? Porque me recuerda mucho. O sea, más bien, no que me recuerde. La cagué con la palabra. Sino que me lleva mucho a pensar que probablemente asesino no lo tengamos tan relacionado con este tipo de ritmos, sino más con el boom-bap, con la onda más rap. Pero lo hace muy bien, güey. O sea, creo que no habíamos visto asesino, tal vez ni siquiera en algún beat mode del todo, verlo tan bien dentro del ritmo. O sea, me parece que aquí se adapta de todas, todas, güey. Lo rapea muy bien. El flow que le mete está muy bueno. Inclusive como el tono de voz que le mete también lo adapta muy bien. Porque sí es una voz, digamos, grave, pero como que le adapta bien al tipo de beat que le estaban poniendo. Porque a lo mejor si tú le haces demasiado hardcore, pues ya no queda. ¿Sí me explico? Entonces creo que lo hizo muy bien en todas las cuestiones. O sea, en la cuestión de la voz, de cómo lo rapeó, de cómo lo fluyó, de cómo se adaptó. Inclusive hasta de cómo sintió el beat, cómo lo acompañó con los movimientos y todo, me parece una genialidad de parte de Asesino. Entonces, esa se queda como el número 5. Este minutote de Maritea en contra de Asesino. ¡Suscríbete! 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 Toma tu doble porción. Me acuerdo que en ese evento, Maritea rapeó mucho mejor de lo que nos tenía acostumbrados. Y hacía, creo que estaba ejecutando muy bien todas sus rimas, de todas sus ideas, de todos sus dobles sentidos. Entonces, me gustó mucho este minuto la primera vez que lo vi. O sea, fue como de, a ver, ¿qué está pasando? O sea, se me hizo una creatividad muy cabrona y mejor rapeado de lo que nos tenía acostumbrados Maritea. Entonces, es el número 4. Les voy a platicar por qué este minuto me parece tan bueno y por qué está en mi top 3. Normalmente, cuando hay estos minutos como de tirar vibra positiva, güey, a veces, a mí en lo particular, que soy fan de las batallas, pero de las batallas así, de que se den con todo, a mí llega un punto en el que me da un poco de huevita, güey. Honestamente. Con todo respeto para todos los freestylers que lo hayan hecho alguna vez, inclusive yo a lo mejor lo he hecho en algún momento. No es lo que a mí me gusta que se haga independientemente de que sea tu amigo, tu mejor amigo, quien sea. Pero este minuto de EXE está tan bien rapeado, está tan bien coordinadas las ideas y las ejecuta tan bien, güey, que aunque sea un minuto, en su mayoría, tirándole props a Klan, las dice de una manera y con una genialidad que digo, no mames, güey. Eso sí es increíble, güey. Entonces, vamos a verlo. El minuto de EXE contra Klan. Número 3. No, 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 no. No, 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 no. Pero vuelvo y me convierto. Te saqué una sonrisa. Para mí ya estoy hecho. Es esto. ¿Qué mierda estoy viendo si yo no tengo de hecho? No, güey, no, güey, no, güey, no. Lo que hizo en ese minuto es impresionante, güey. Un minuto que creo que a muchos nos regresó a la época en la que empezamos a ver batallas, ¿no? Esa esencia vieja. Como cuando ves la WWE y ves batallas de The Rock, de John Cena y esa gente hacia atrás, güey, que dices tú, no mames, esta época me trae nostalgia. Bueno, algo así. Lo mismo pasó con el señor Bobby en la Nacional de España, de Red Bull de este año, que para muchos de nosotros había ganado el señor Bobby directamente antes de la réplica por este minutote que te voy a enseñar, que es el número 2 de los tops de minutos favoritos del Inge de este año. ¡Córrela! Bobby Blackwood, ¿sabes que siempre lo mueve? Me dicen a Karen y también a Geren. Dime dos palabras, bien el niño, que bien los deberes. Así que, hijo de la gran puta, mírame a la cara. Que yo en tu minuto no te he tirado nada de quesada. ¿Sabes por qué? Porque estoy en mi cancha. Porque tu puto RQ es un código QR para fachas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ahora vienes a mi punto territorio y siempre yo te entro en la guerra. Ahora te toca rapear contra un rapero. Primero Ander, luego se cree y es que coño, ¿soy niñero? Y el diablo aplique que tengo que cuidarlos. A estos cabrones, ¿sabes que yo siempre voy a evaluarlos? Antes, ha hablado de Beredicto. Y sí, ha hecho la típica, la de Beredicto. Entonces, vamos a explicarle cómo vota una leyenda para que este hijo de la gran puta aprenda. Así se vota a la derecha hacia la izquierda. Y así se vota a RQ. Y así que te vayas a la mierda. ¡No! A ver si ya lo pillas. Este cabrón siempre lo pilla. ¿Quieres que siga con rimas en la tarima? Dime una palabra. Tampoco me cuentes tu puta vida. ¡Aaah! A la leyenda. ¡La leyenda! ¡Que vaya de enseñar a pedirme! No, mané, güey. Jesucristo bajó del cielo. Todo este tiempo nos mintieron, güey. Ni tenía el cabello largo, ni era blanco. El número uno, creo que ya se lo deben de suponer. ¿Cuál es el número uno dentro de nuestras improvisaciones? Dentro de nuestro freestyle querido. Del año 2023. Este año que nos dejó indudables momentos peak. Indudables momentos buenos. Nos dejó debates, nos dejó enseñanzas. Nos dejó también momentos no tan gratos. Momentos de dificultades. Pero creo que pinta para hacer un muy buen 2024. Honestamente, creo que le hemos dado el giro a lo más difícil. Y creo que viene una época de ascendencia otra vez. Por eso, creo que nada se puede representar mejor hacia el futuro. Que una figura que literalmente tiene un gran futuro dentro de las batallas. Y dentro de lo que sea rapear. Número uno. El minuto de reverse contra Fat Tony. Con la mejor entrada de la historia. Bueno, no, no tanto, pero sí, sí estuvo bueno. Primero que nada, bendiciones para colombia, y amor para el que me odia. Este tipo nunca tuvo vida propia. Hablando mucho de mi vida, eres igualito a mi loco. ¡Ey! De más le va, contrario. Él es colombiano, el tipo sí que es de barrio. Por eso a Colombia quería representarnos, pero tú no eres maritea. Para hacerlo, te faltaron ovarios. Así que calla. ¡Ey! Lo que cueste, yo puedo ser cubano-americano hasta diciembre. Que pase lo que pase, seguiré siendo reverse. Y él gane lo que gane, nunca va a ser ballete. Entonces, ¿qué? De antes, los cubanos somos representantes. Y hacemos chistes para los grandes. Y Colombia que está triste porque se fue el comediante. Entonces, ¿qué? ¿A quién estás representando? Mira cómo tu país me estaban gritando. Si fueran en mi país, yo soy como Kanye con Donda. Y no me aguantas una rima. Y en la primera ronda. Entonces, calla. Última. ¡Guau, guau, que hermano! Yo soy cubano, no americano. De la tierra de Podo, de Orichas y de los Alcianos. Donde convivimos con el error de un ser humano. ¡Un ser humano! No mames, güey. Este minuto, banda tiene de todo, güey. Tiene presencia. Tiene una gran entrada. Tiene ritmo. Tiene rapeo del duro. Tiene hasta como backs, güey. Como adlips ahí con el... Entonces, ¿qué? Entonces, cállate. O sea, tiene buenas frases. Tiene de todo, güey. Acompaña muy bien este minuto. Me parece que es un minuto rapeado, rapeado con excelencia, güey. Con todo lo que es una esencia de un buen rap. ¿Sabes? O sea, prácticamente podrías grabarlo y podrías hacer un track esta madre y sacarlo sin ningún tipo de problema. Lo subes a Spotify y tendrías muchísimas reproducciones. Porque, honesto, o sea, tiene mucha musicalidad. Esto sí creo que me parece, cuando hablamos de musicalidad, esto sí me parece que enteramente, musicalmente, parece un tema de rap. O sea, por cómo lo lleva, por cómo lo hace, por las frases que dice, ¿sabes? Inclusive por el tipo de frase que dice, por cómo la trabaja, cómo encaja las frases. Todo, güey. Todo, 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 todo. Y aparte, todavía, en el escenario en que lo hizo, contra el local, en cuartos de final de la Red Bull Batalla Internacional. Increíble, increíble lo de Reverse. Entonces, ahí les dejo yo, mi gente, mi top 7 de minutos favoritos de este año. Recordemos que no agregué minutos de FMS. Yo sé que en el London hay muchos más que a lo mejor no vi. Hay otros que sí vi, pero no los incluí en este top. Recuerden, no estoy diciendo que sean los mejores minutos. No estoy diciendo que estos son los mejores minutos del año, bla, 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 bla. No, estos fueron mis favoritos. Los que yo disfruté más escuchando, los que disfruté más viendo, los que a lo mejor vi más de una vez por gusto propio. Porque me gustó escucharlos, me gustó verlos, me gustaron las frases, me gustaron los punch, me gustó cómo lo llevaron, me gustó cómo lo rapearon, me gustó la presencia, lo que sea que me haya gustado. Estos fueron mis 7 minutos favoritos del año 2023. ¿Cuáles son sus minutos favoritos? Me lo dejan en los comentarios para saber, para a lo mejor ahí entre los que no sepa, un minuto que me termine gustando un chingo. Recuerden que hay algunas que no metí por, ya saben, ¿no? Por ejemplo, FMS, porque no estamos en la network, no lo puedo reaccionar, no lo puedo meter dentro del video. Entonces, al final de cuentas, solo incluimos estas otras ligas. Muchísimas gracias, gente. No se olviden de darle like, no se olviden de disfrutar estas fiestas estos días, y no se olviden también de suscribirse y activar las notificaciones, ¿ok? Nos vemos después, dímelo.